Hola mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Aquí nos encontramos otra vez a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y de nuevo leyendo la porción de la Torah de esta semana me encuentro con motivos que resuenan a lo que pasa en nuestro mundo hoy en día y es increíble como este libro tan maravilloso que es la Torah, que se dice en castellano Antiguo Testamento, ya nos muestra como si lo que pasara en el mundo fueran ciclos que se vuelven a repetir una y otra vez. O quizás todo este libro nos quiere enseñar a lo que ocurre cuando uno se comporta de cierta forma. Y vamos a ver lo que ocurre en esta porción que se llama Coraj, en castellano lo traducen Coré, y estamos hablando de el libro Números, estamos en Números, abran sus Biblias, Números 16, en hebreo se dice Bamidbar Tetzain, o sea, el libro Números en hebreo se dice en el desierto, que es Bamidbar y no Números. No sé por qué lo traducen así. Y esta porción está en el libro 16, dentro de Números, y habla de lo que ocurrió con Coraj, que se dice Coré, pero yo voy a decir Coraj porque ese es el nombre. Entonces, vamos a abrir el texto y vamos a leer, yo de nuevo leo de la reina Valera porque es el que tengo, capítulo 16, dice así. Y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, etcétera, etcétera, tomaron gente y levantaronse contra Moisés en 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de nombre. Y ahí volvemos, ¿se acuerdan la semana pasada que yo les hablé de los espías que eran Nessiei Israel? Yo les conté de esa palabra elevados o presidentes y de nuevo aparece la misma palabra. O sea, lo vamos a leer en hebreo y aquí dice O sea, otra vez, eran gente de estatus muy alto en la tribu de los hebreos y ya tenían una posición a todo nivel. Primero que Coraj era muy rico, muy, muy rico. Es decir, en Israel hay una frase que cuando uno quiere decir que una persona es muy rica, dice Ashirke Koraj, quiere decir rico como Coraj o rico como Coré. O sea, que era un hombre muy, muy rico y ya estaba en un puesto muy elevado en la sociedad y también en la jerarquía espiritual, que habían diferentes niveles. Él estaba en un nivel muy alto y vemos que él viene con un grupo muy grande, dice 250 varones, que bueno, a eso hay que agregarle sus esposas, sus familias. O sea, era un grupo muy, muy grande que se levanta contra Moisés y Aarón. ¿Y qué es lo que dice Coraj? Él primero cuestiona el liderazgo de Moisés y luego también empieza a cuestionar los preceptos, los mandamientos, que bueno, los preceptos no son sólo los diez mandamientos, sino una larga, larga lista de cientos de leyes que nosotros conocemos. Los primeros son los diez mandamientos y él empieza a cuestionar los preceptos. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que está cuestionando? Si primero cuestiona al líder, que es el único hombre que estuvo cara a cara con Dios, el que recibe la Torah de las manos de Dios y el que enseña y es el comunicador de Dios. O sea, si Coraj cuestiona todo esto, él está cuestionando una cosa sola, que es la jerarquía divina, es la soberanía divina, porque todo lo demás, los preceptos Moisés son extensiones de él. Entonces al venir y ir primero contra Moisés y Aarón, luego a cuestionar preceptos, él lo que está cuestionando es la autoridad divina. ¿Y qué es lo que quiere él? Él quiere cambiar el orden. Y también el libro Zoar de la Kabbalah lo explica muy bien, explica que Coraj viene a generar una especie de caos dentro del orden que existía. O sea, él viene a proponer o a exigir, no a proponer, sino a exigir un nuevo orden. O sea, no le gustaba el orden divino. Y ahora vamos a tocar otro punto que es interesantísimo, porque uno puede decir, bueno, los preceptos, los mandamientos son algo que nos limitan, porque nos dicen qué podemos hacer y qué no. Entonces ese no viene a ser una limitación. Pero ¿qué nos explica el libro Zoar de la Kabbalah? Nos dice que cuando Moisés recibe las tablas de la Torah, en hebreo dice que las palabras estaban grabadas en la piedra. ¿Y cómo se dice grabado en piedra? En hebreo se dice Harut Baeben y aquí se los escribo. Y la palabra grabado es Harut. Pero lo que explica el libro Zoar es que tenemos que no poner las vocales de acuerdo a Harut. De nuevo, les repito para los que nunca lo escucharon, en el hebreo las letras que vemos son consonantes o letras mudas y no hay vocales. En hebreo las letras no son nunca vocales, sino que las vocales se representan como puntitos debajo de las letras que son o consonantes o letras mudas. Y la Torah hebrea viene sin vocales, la primer Torah. Y cuando yo agrego vocales, si yo por ejemplo digo Harut, que es grabado, o digo Gerut, que es en vez de A-E, ahí cambia todo el significado y se transforma en otra palabra. Entonces lo que dice el libro Zoar es que tenemos que leerlo no como Harut Baeben, que quiere decir grabado en la piedra, sino Gerut. ¿Y qué quiere decir Gerut? Quiere decir libertad. Se dan cuenta que por un lado cuando se reciben las leyes se puede entender como algo que nos limita, pero lo que da Dios con sus leyes, con sus preceptos, es la libertad. Y vamos a analizar esto un poquito, porque ¿qué es libertad? Esa es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Libertad no es que yo pueda hacer lo que se me da la gana por más que yo dañe a otro. Eso no es libertad, eso es caos. Y vamos a ver solamente los primeros diez mandamientos y analicemos algunos de ellos para ver que al fin y al cabo estos mandamientos vienen a generar un orden que permite una vida en paz, que permite una vida con respeto al prójimo, que podríamos hasta conectarlo con la ley natural, que quiere decir no hagas a tu prójimo lo que no te gusta a ti. O sea, esa es la base de todo. Entonces, si analizamos un poquito algunos de los mandamientos, vamos a ver que, por ejemplo, cuando decimos no matarás, estamos respetando la integridad física de otro ser humano. Cuando decimos no darás falso testimonio, estamos respetando la lógica de lo que es la verdad, porque si todos empiezan a mentir, ya no hay ningún parámetro para saber qué es verdad y qué es mentira, porque todo es mentira. Entonces, al decir no mentirás, no darás falso testimonio, estamos generando un marco de orden para que pueda haber algún tipo de comunicación, algún tipo de interacción basado en verdad. Luego, cuando los diez mandamientos dicen no robarás, quiere decir que estás respetando la propiedad privada, la propiedad de una persona. Cuando hablamos de no codiciarás, de nuevo, codiciar es querer tener lo que tiene el otro y es no aceptar lo que ya tienes. Lo mismo que está haciendo Korach. Luego, cuando hablamos de no codiciarás la mujer de tu prójimo, primero que estamos respetando que hay una familia, o sea, una unidad, que son una pareja de hombre y mujer y hay que respetarlo. Entonces vemos que los diez mandamientos, que son los primeros preceptos, nos dan una base de coherencia para coexistir con respeto los unos a los otros. Y cuando viene Korach y empieza a cuestionar todo, empieza a generar caos. Y ya vemos que cuando el libro Zohar dice que no es grabado en la piedra, sino es libertad, porque esa base de coherencia y de coexistencia, de respeto y de derechos humanos es lo que permite la libertad, porque si alguien piensa que ser libre para él es coartar al otro o quitarle la libertad a otro, entonces él es libre, pero el otro no. Entonces ya hemos perdido toda la coherencia y hemos perdido el orden, el orden divino, porque al fin y al cabo todas estas leyes que da Dios son para el bien, son para la paz del mundo, no son para el caos, ni para la destrucción, ni para el sufrimiento, todo lo contrario. Y vemos que aparece este señor que ya era muy rico, ya tenía un alto nivel de estatus social, ya tenía jerarquía hasta espiritual, tenía muchísimo, pero que él codicia tener más. Y ahí está el problema, y él quiere cambiar el orden, destruir el orden existente y traer un nuevo orden, uno que lo sirva a él, clarísimo, a él y a su grupo. Entonces vemos aquí un motivo muy interesante, ¿no es cierto? Si quieren comentar algo abajo, ¿a qué les recuerda esto? Y qué más nos explica el libro Zohar, que aquí viene una especie de sabiduría que nos puede dar una especie de predicción de cómo va a continuar nuestra historia de hoy, de nuestro momento en el que vivimos hoy. Lo que explica el libro Zohar, porque cómo empieza la porción, empieza y qué quiere decir eso, quiere decir y tomará coaj, o sea, de como apoderarse de algo. Y lo que dice el libro Zohar es que todo el que quiere tomar algo, poseer algo que no es de él, no solo que no lo va a conseguir, sino que va a perder todo lo que ya tenía. Y luego, ¿cómo termina esta historia? La historia, la para allá, la porción de Korach, culmina con que se abre la tierra y se traga a Korach, su familia, toda esta congregación, que eran los 250 varones, más todas sus familias, más todas sus posesiones, todo el patrimonio, y fueron borrados de la faz de la tierra. Y hasta Moisés y Aarón fueron antes de que esto ocurre y le avisaron a todos los demás que no se acerquen, no los toquen ni siquiera, que hagan una división bien clara entre ellos y los otros para que ellos no sufran también de ese evento que los va a borrar de la faz de la tierra. Entonces, fíjense qué interesante ver como una especie de élite que era Korach con toda la congregación, que todos eran elevados, extremadamente ricos y no estaban conformes con el orden existente que venía del orden divino, ni más ni menos. Entonces, quieren cambiar el orden y quieren poseer algo a la fuerza que no les pertenecía y que tenía mucho que ver con coartar la libertad. Porque si ibas a hacer un caos y a tratar de cambiar o no respetar los preceptos, las leyes divinas, que eran la base también de la libertad y de la paz y del equilibrio en la sociedad, donde todo está organizado para que no haya sufrimiento, sino para que haya una prosperidad para todos. Es decir, lo que ocurre al final es que esa gente que pretendía dar vuelta a todo es borrada de la faz de la tierra y también todo lo que les pertenecía, todas sus familias, todo lo que tenía que ver con ellos desaparece. Entonces, ¿qué les parece esta porción con este mensaje tan potente? Yo personalmente creo que, de nuevo, este libro, la Torá, el Antiguo Testamento, cada día lo veo más fascinante por que pareciera que fue escrito para nosotros, para que nosotros lo leamos y para que nos dé mucha fuerza y mucha esperanza y mucha sabiduría de lo que está bien y de lo que está mal y sobre todo para que no temamos, que no temamos, que por más que vengan no sé quién, que tengan mucho poder, mucho dinero y quieran hacer cosas y declaren que las van a hacer, eso no necesariamente tiene que ocurrir, todo lo contrario. Nosotros tenemos que seguir mirando hacia el lado correcto y actuando de la forma correcta. Entonces, mi querida comunidad, les recuerdo otra vez que tengo mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago boletines de información en vivo e indirecto e interactúo con toda la gente de la comunidad. Ya he conocido mucha gente personalmente a través de eso. El día lunes tenemos una entrevista dentro de la comunidad con Enrique Moniz, ni más ni menos, que todos lo quieren mucho y que todos, yo sé que valoran muchísimo lo que él nos trae y ahí vamos a hablar de lo que está pasando hoy sin censura. Entonces, los invito a todos a ser parte de mi comunidad y para eso también hasta fin de este mes estoy dando un cupón de regalo de 25 dólares de descuento para la membresía anual. Les pongo aquí la palabra que es el cupón, el código y abajo el enlace para poder ir directamente a utilizar ese código y disfrutar del extra descuento que ya hay por el pago anual. Entonces, pueden disfrutar de doble descuento hasta fin de mes. Así que espero verlos a todos ahí el lunes, más que nada, porque también van a poder hacer preguntas a través del chat, van a poder enviar preguntas para Enrique Moniz. Así que, mi querida comunidad, los dejo con mi bendición, mi braja, de briud, que es salud, de shalom, que es paz, de ahava, que es amor, y shefa sheltvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom. Gracias. 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 Gracias.